Buenas tardes queridos todos, buenos días, buenas noches, bienvenidos a este flash informativo. En el flash informativo de hoy, que ya es martes, queremos venir a hablarles de situaciones que ocurren en Guinea Ecuatorial y tanto la continuidad de la dictadura, o mejor dicho, tanto Teodoro-Bengman-Basado como los ciudadanos, como las instituciones, no entienden la importancia de estas acciones o estas situaciones. Vamos a empezar diciendo que aprendí una cosa en uno de mis trabajos, cuando reparando teléfonos móviles, vi como mis clientes lloraban porque habían perdido la agenda de un teléfono, lloraban porque su teléfono no encendía y tenían las fotos de la nieta, del nieto, de la esposa fallecida, del amigo que ya no está en contacto y necesitaban recuperar esos teléfonos, esos datos, esas fotos, vídeos, etc. Vi como lloraban y vi la satisfacción que tenían en sus ojos, llenos de alegría, cuando conseguían reparar el teléfono, recuperar sus datos, etc. Y aprendí la importancia que tienen los sentimientos y nuestra memoria, nuestros recuerdos. Esto es para decir que todas las profesiones tienen alguna característica que las hace importantes para el ser humano. Pero hay unas cuantas que todavía son más importantes, que las personas que trabajan en esas profesiones tienen que ser personas íntegras, porque en esas profesiones literalmente se deciden las personas entre la vida y la muerte. Por mencionar algunas, hablaremos de los médicos. Un señor que no es cirujano, no puede presentarse en Guinea Ecuatorial ni en ninguna parte como cirujano. Porque si eventualmente a base de cortar de todo con el bisturí, si es una persona avispada, si es una persona con capacidad de aprender, eventualmente después de matar a X personas, aprenderá algo o alguna cosa de la cirugía. Pero normalmente en los países de la Vía Láctea, en los países de la Tierra, una persona que no es cirujano no va a ir a operar. Una persona que no es médico o es enfermero no va a ir a hacer el trabajo del médico. Esta es una de las profesiones donde es importante que lo que uno sabe, lo que uno le han enseñado, lo que uno ha tenido, training, lo que uno ha practicado, es lo que tiene que hacer los médicos. Y después están los jueces. Los jueces tienen que saber de la ley, tienen que ser personas íntegras, tienen que ser personas que no le deben favores a nadie, personas que no se les puede chantajear fácilmente, tienen que ser unas personas honestas. ¿Por qué? Porque sus palabras van a mandar a la gente a la cárcel o les va a mandar a recobrar la libertad, con o sin razón. Una profesión, una profesión también muy importante. Estas son las dos, entre otras, más importantes. Obviamente, ser el presidente de todo un país, ya no les vamos a decir lo importante que puede ser, puesto que sus decisiones, su visión, su maldad o su bondad puede determinar lo que sucede con todo un país. Aún así, todas las profesiones son importantes. ¿Qué hay del fontanero que realmente no es fontanero y por su inutilidad deja todo un bloque de casa sin agua potable? ¿Qué hay del electricista? Porque por su falta de profesionalidad deja unos cables por ahí colgando sin ningún tipo de seguridad y acaban siendo tocados por algún niño o mayor que pierde la vida por ser electrocutado. En definitiva, decimos que todas las profesiones tienen una carga muy grande de responsabilidad. Muy grande de responsabilidad. ¿Qué decir de los medios de comunicación? Los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande y más en el mundo que vivimos actualmente. Lo único que puede hacer un medio de comunicación sin crear demasiado daño quizás es seguir su editorial. Que en condiciones normales, la verdad, los medios de comunicación simplemente deberían informar sobre las cosas que les interesan a los ciudadanos que sirven. Pero cuando un medio de comunicación está a merced de un gobierno corrupto, de un Estado violento, terrorista como Guinea Ecuatorial, esos medios de comunicación están faltando a todas las leyes morales y de su profesión. Nosotros que no somos periodistas, cada vez que nos sentamos a hablarles y mirar que aquí muchas veces opinamos, que son nuestras opiniones, también tenemos cuidado de poder demostrar todo lo que decimos. Nos llega un montón de información que intentan desviarnos del camino. Pero nosotros tenemos la paciencia suficiente de esperar hasta que estemos seguros de que la noticia que vamos a compartir es real. Para mostrarles cómo en Guinea Ecuatorial esta responsabilidad no les importa, vamos a traer una información que ya compartimos con ustedes antes, pero que es muy relevante para el comentario que queremos hacer. Escuchen atentamente. Se investiga el origen de los incendios provocados este domingo en el Paseo Marítimo y la Pereira de Malabo, un acto reivindicado por ACDC, nacionalista, una ramificación del extinguido Partido Ciudadanos por la innovación que exige ver a Gabriel Nse Obian, líder de CI. ACDC, nacionalistas, reivindica los incendios provocados en el palco de honor del Paseo Marítimo y la Pereira de Malabo. Lo han hecho a través de un texto corto y contundente, compartido en las redes sociales desde este domingo, minutos después de que las autoridades locales se dieran cuenta de las llamas. Seguiremos quemando más lugares si no nos enseñan a Gabriel Nse Obian con vida. Recoge el párrafo que se ha hecho viral en las últimas 24 horas. Según los datos preliminares de la investigación puesta en marcha por las fuerzas de la seguridad nacional, ACDC es una ramificación del extinguido Partido de la oposición radical Ciudadanos por la innovación que encabeza el señor Amadino tras la condena de su líder Gabriel Nse Obian. CI tiene una larga lista de hazañas desagradables en el país, desde asesinatos de policías, utilización de armas blancas, manipulación de menores para resistirse a la autoridad, amenazas, etc. Con el acto de sabotaje de este domingo, y a pesar de ser ilegal su existencia, Ciudadanos por la Innovación sigue asomando la cabeza para hacer daño a la población, cuya conquista fracasó en su día. Esta actuación se suma a la concatención de actos que ha venido planificando este partido inexistente para sembrar terror al pueblo de Guinea Ecuatorial. En su día, ya fracasó en su plan de incendiar todas las gasolineras del país, las embajadas de países amigos y viviendas de miembros del gobierno. Teniendo en cuenta esta serie de actos que, aparte de destruir las infraestructuras del país y provocar cuantiosos daños materiales a particulares, son considerados terroristas por las autoridades del país. Por este motivo, el Ejecutivo, a través del servicio de portavocía del Departamento de Seguridad Nacional, ha mandado un mensaje tranquilizador a la población, en el cual aboga por una Guinea Ecuatorial limpia de violencia y asegura poner ante la ley a cualquier implicado, ya sea de CI o de ADCD, cuyos miembros residen en los Estados Unidos de América. Por el momento, la investigación sigue en curso. A veces sonreímos, pero no es para sonreír. Acaban ustedes de escuchar cómo la radio, televisión Guinea Ecuatorial, dice que los incendios que sucedieron, tanto en el paseo marítimo de Malabo, como en esos coches que estaban, habían sido retirados de los ciudadanos, y estaban en una especie de, ¿cómo lo podemos llamar?, depósito o lo que sea, que habían quemado. Nos han llegado dos versiones, dos rumores y una información. La información ya la hemos compartido en este canal. La información que hemos compartido en este canal es que los responsables, o el responsable de ACC, DC, CD, DC, ACCD, AC, DC, 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 que habían cometido un error. Simplemente, no sé si en valentonar o no sé, ustedes van a ver el video porque lo vamos a juntar a este video, al final podrán verlo. ¿Por qué hicieron el post? También el comentario que hicimos al respecto lo podrán escuchar. Hoy lo que hace que traigamos esta información de nuevo es lo siguiente. Los mismos incendios que la RTVE ha dicho que han sido los protagonistas del incendio, los de AC, DC, resulta que ahora mismo esos mismos incendios son los que le tienen a Anacleto Michá, ese activista pro derechos humanos en la cárcel. Los mismos incendios que la RTVE, es un medio que antes de informar debería contrastar todo lo que va a informar. Sobre todo porque le pagamos a los periodistas de este medio todos los guineoecuatorianos. Les pagamos. Si nos van a informar, esperamos que lo que van a informar es real. Nos han dicho en la radio y televisión de Teodoro Bangeman Basago que AC, DC, había sido el responsable de estos incendios. Todavía, todavía no han desmentido esta versión y ya están reteniendo, deteniendo, encarcelando, teniendo varios días y a punto de llegar al mes al activista Anacleto Michalang en la cárcel por los mismos hechos. Esto demuestra claramente que ni los jueces ni los periodistas toman su trabajo en serio ni entienden la carga de responsabilidad que tienen en su trabajo. No lo entienden. Y la justicia hoy en día en Guinea Ecuatorial es de dibujos animados. Es de una pesadilla. En pocas palabras, en Guinea Ecuatorial no existe justicia. Por eso, la audiencia nacional debería entender que no se puede trasladar el caso del hijo de Teodoro Bangeman Basogo a Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial nada es serio. Nada es riguroso. Todos y todas las instituciones, todos los ciudadanos y todas las instituciones están obligados a hacer lo que quiere Teodoro Bangeman Basogo. un mismo delito, una misma situación y hay dos mil personas que van a decir que han quemado el paseo marítimo. Cuando los bomberos, los profesionales, los que apagaron el fuego, dicen que muy posiblemente se originó por un cortocircuito desde una zona donde había unos coches eléctricos para los niños. Eso es lo que dicen los profesionales que luchan todos los días con los fuegos. Los que han estudiado para poder opinar sobre fuegos. Eso es lo que han dicho. Pero no la telebasura que por eso la llamamos telebasura va y dice que es ACDC sin haber contrastado la información. Nosotros respiramos, contamos hasta cien o mil si hiciera falta. Por eso compartimos con ustedes las versiones originales y verdaderas de todo este asunto porque nos lo tomamos en serio y entendemos que no tenemos que tener prisa. De la misma forma la justicia de Guinea Ecuatorial que no existe tiene encarcelado a Anacleto Michá por unos delitos que los bomberos han dicho que no existe delito puesto que el incendio se originó por un cortocircuito eléctrico o una situación eléctrica. Para acabar queremos mandarle un mensaje muy claro a Teodoro en que más pasa con yayo señor Teodoro debo usted entender que la justicia que ha diseñado las instituciones de justicia que usted promueve las instituciones de justicia donde se reparte injusticia que usted ha creado serán las mismas que le juzguen a usted y a sus familiares. Y si usted ha creado un sistema judicial donde no se es riguroso cuando les toque juzgarle a usted si sobrevive a la situación de gobernar Guinea Ecuatorial y que haya un cambio pacífico esa misma justicia es la que le va a juzgar con las garantías que dan a gente como Anacleto garantías inexistentes lo mismo ocurrió con gente como Michael cuando estaba agrediendo a los ciudadanos nunca entendió que quien a palo mata a palo muere agradeciéndoles que nos estén viendo en este flash informativo agradeciéndoles que nos manden información nos manden documentos nos manden vídeos nos manden audios agradeciéndoles que se suscriban al canal les recorramos que ya es día 5 dentro de 9 días será el día de los enamorados por favor como muestra de buena fe como apoyo les suplicamos les imploramos que se suscriban los que no se han suscrito pero ven los programas muchísimas gracias eso también se agradece mucho no nos queda más que desearles un buen día que acabamos de empezar o que estamos a punto de empezar o que ya llevan empezados un ratito a la hora que escuchen o vean esto buenos días buenas tardes y buenas noches gracias